Para enriquecer la cultura con sus expresiones artísticas, en agosto del año 2018 se crea el ensamble universitario bajo la dirección del profesor Walter Cisneros. Un orgullo contar con la presencia de los músicos aquí en nuestro estudio. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Walter, quien dirige el ensamble y lo acompañan Lucía Cuesta en violín, Valeria Miliotto en chelo, hay otros integrantes que después nos van a deleitar. ¿Quiénes son el resto del equipo? Bueno, aquí está faltando Diego Seit, que es otro violín, en viola Aldo Corneli y falta Nahuel Cisneros, que es en percusión, que no ha podido venir por razones particulares. Lo vamos a extrañar porque está haciendo un buen trabajo. Si lo hemos escuchado a ustedes en diferentes escenarios, no solamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino en otros espacios y la verdad que suenan muy lindos. Enriquecedor acompañarlos. Gracias. Bueno, ustedes están haciendo un repertorio de música popular argentina y latinoamericana. Sí, así como figura, somos el ensamble universitario de música argentina y latinoamericana. Es un poco bastante abarcativo, digamos, pero con el tiempo creo que vamos a poder abordar un repertorio más amplio que el que hoy tenemos. Además, porque desde un principio hemos incluido música peruana, venezolana. Entonces, bueno, es importante que el título represente el repertorio que hacemos y que nos gustaría seguir haciendo. ¿Cómo llegan, en este caso, los músicos a integrar este ensamble? A través de un concurso. Se hizo una convocatoria y concursamos. El concurso creo que fue en julio del año pasado, del 2018. Y, bueno, a través de ese concurso fue que quedamos los integrantes que estamos ahora en el ensamble. ¿Cuándo empiezan ustedes? ¿Con qué lo hacen? ¿De qué manera? ¿Con qué objetivos? Mira, uno de los objetivos de este ensamble es revalorizar la música argentina fundamentalmente y también latinoamericana. Y este es un proyecto de larga data, digamos. Lo he presentado hace más de 10 años y, por suerte, tuvo que haber, ¿no es cierto?, el año pasado, justamente. Las cosas llegan, ¿no? ¿Había una necesidad manifiesta? Sí, yo creo que sí. Nosotros siempre lo hemos impulsado, tratar de impulsar esto, hasta en forma privada, digamos, con algunos otros integrantes, como es el caso de Aldo Cornel, de Gentile también, que ya no está entre nosotros, pero sí habíamos iniciado este ensamble. Y, bueno, por suerte, estuvo la voluntad política de esta gestión que, bueno, se ha podido llevar a cabo. Primero el concurso y ahora que nos estamos presentando, tanto en la universidad como, bueno, a nivel local acá. Nuestro debut fue el año pasado, el 10 de noviembre, la noche de gala, digamos, el aniversario de nuestra ciudad. Así que de ahí hasta ahora hemos caminado. No ha hecho más que levantar buenos comentarios, ¿no?, por parte de la gente que hemos podido escuchar. Gente que ha quedado muy contenta, muy conforme con la actuación que han tenido ustedes en cada oportunidad. Creo que ha sido pertinente, digamos, generar al ensamble con el objetivo de poder hacer, de interpretar música de artistas locales incluso, no solamente arreglos ya conocidos, de música conocida, sino también poner en el escenario música local. Poner en valor a nuestros artistas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se hace la selección de los temas? ¿Cómo eligen ustedes un repertorio? ¿Lo conversan previamente? ¿Hay un trabajo conjunto? Muchos de los arreglos que hoy estamos tocando son arreglos de, no te digo larga data, pero sí de esto que te contaba, digamos, que había nacido el proyecto desde hace 10 años. Son algunos temas, fundamentalmente, del folclore de la década del 60, del 80 también. Y, bueno, son arreglos míos, así que... Pero hay algunos, sí, hay consulta, por supuesto, para hacer. Y mucho más ahora que vamos, estamos preparando para el año que viene, ¿no es cierto?, más arreglos. También tenemos en vista, vamos a ver si se puede concretar una posible grabación para, bueno, tener un material que se pueda difundir, ¿no? ¿En qué escenarios han tenido la oportunidad de actuar, de participar? Bueno, hemos estado en el teatro, en la sala de rey y cano en la municipalidad, en el palacio municipal, en el teatrino de la Trapalanda, en el andino, bueno, acá en la universidad, en distintos espacios, en el aula magna, en el aula mayor. También han montado varios escenarios fuera de edificios, digamos, en el andino, pero por fuera. O en las noches de los museos tocamos, bueno, en lugares públicos también. Hemos tenido la oportunidad de tocar. Sí, también en la biblioteca acá hemos participado. Ahora, octubre, el otro mes que pasó, digamos, hace dos meses, que se presentó, ¿no es cierto?, todo el departamento de arte con los talleres, también formamos parte, ¿no es cierto?, tanto en la biblioteca como en la plaza de la militancia, por ejemplo, tocando, ¿no? ¿Cómo es la tarea cotidiana a la hora de hacer la mixtura dentro del ensamble? Mira, nosotros trabajamos, tenemos ensayos semanales, horarios que cumplir, por supuesto, y, bueno, se reparten las partes, cada uno las estudia, digamos, en su casa y después se ensambla y se comienzan a ver detalles. Cada uno de ellos tiene para aportar desde, bueno, hablando un poco en la jerga musical, lo que son articulaciones, en fin, formas de tocar que yo, por supuesto, no manejaba y que aprendo, por supuesto, de ellos, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, es una tarea en forma conjunta. La verdad que desde el primer momento fue muy ameno. Tuvimos la suerte de encontrarnos, digamos, después de un concurso que uno no sabe cómo va a terminar de ensamblarse el proyecto, tuvimos la suerte de encontrarnos con que, bueno, con que empastamos muy bien todos juntos y la verdad que el trabajo es muy, muy ameno. Qué bueno que digas eso. Es muy importante, es fundamental, ¿no? ¿Qué significa para un músico tener la oportunidad de formar parte de un ensamble de estas características? Y por un lado es importantísimo que se reconozca nuestro trabajo en un ámbito profesional, porque el del ensamble es un ámbito profesional. Por ahí, para los músicos es un poco difícil encontrar ese espacio, porque, bueno, estamos en un montón de lugares, pero es complicado encontrar ese espacio. Y desde la universidad se nos reconoció ese espacio. Y es importantísimo porque te da el lugar para poder crecer como ensamble y también como músico individualmente. Es interesante esto que destacás, porque, bueno, sabemos, quienes estamos cercanos a los músicos, la difícil tarea de que haya un reconocimiento, una valoración del talento, del despliegue artístico, esto no siempre ocurre y, sin embargo, la música nos atraviesa de muchas maneras, forma parte de la vida, la gente la elige una y otra vez y elige disfrutar de elencos como el de ustedes, ¿no? ¿Y en tu caso? La verdad que para mí ha sido un placer, sobre todo porque, bueno, yo soy la más chica y para mí es un espacio de formación importantísimo, importantísimo. Y, bueno, un poco lo que dice Val es todo el reconocimiento y la posibilidad de, bueno, de llevar la música a un montón de ámbitos, digamos. Nosotros estuvimos para la universidad tocando en muchas colecciones, en muchos actos, o sea, es importante resaltar que cuando hay eventos importantes se ponga la música, se ponga en juego una actuación musical y, bueno, la posibilidad de seguir transmitiendo y revalorizando la cultura. Por eso yo te decía, Dan, de que hay que destacar la decisión, ¿no es cierto? Porque, bueno, nosotros podemos hacer todos los pedidos y tener muchas ganas de hacer, pero por eso estamos muy agradecidos, ¿no es cierto?, de esta gestión, fundamentalmente del secretario de Extensión y del director del Departamento de Arte, como es Enrique Alcova, que, bueno, que tuvo buena acogida este proyecto, ¿no? Así que estamos muy agradecidos. Bueno, un orgullo para nosotros contar con ustedes aquí. En un ratito nos van a acompañar cinco de los seis músicos, van a estar aquí tocando en vivo para nosotros. ¿Con qué nos van a deleitar? Vamos a comenzar con... ¿Tona de un viejo amor? Bueno. Sí, después vamos a hacer un tango de carísimo. Amarraditos. Amarraditos, que es un vals peruano, y una cueca cuyana. Bueno, esto como... No sé si es en ese orden, pero... No importa. Pero es como para que la gente ya sepa... Pero es ese repertorio que vamos a hacer. Y se quede con nosotros a compartir esta propuesta musical de la mañana, ¿eh? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.